que transa bandita como ya vieron en en la imagen acabamos de llegar a un laguito donde está prohibido pescar supuestamente ya los vecinos nos están viendo feo este vamos a tratar de buscar tilapias vamos a tratar de pescar las vamos a tirarle unos señuelitos a ver si jala esta ocasión me acompaña mi primo pepe y mi cuate samuel samuel gallardo están tirándola es este laguito fíjense no está muy grande con lo que estamos tirando es con estos señuelitos son unos gusanitos directamente desde china vamos a probarlos a ver qué chau hasta abajo wey con el maíz la enganche de la panza ahí está bandita miren la primera tilapia vamos a soltarla rapidito ahí está bandita una tilapia de aquí de la lagunita esta estamos pescando en una zona que está prohibido pescar vamos a regresarla rapidito esperaremos de tener drones la tortuga si se le tiene ahora vez tu flotador ee ee jxe jiro jjem jorge jel a la madre vamos a salir en el face y otra tilapia bandita vamos a liberarla la de aquí la de enfrente de la vuelta está dando fotos para acá tienes más para allá no la pica es aquí entonces pues yo la que le tiré pues ay no mames mira 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 ahí espera una chavalita mira güey creo que este es que es desesperado no lo vea ¿dónde? que bien lindo por lo menos hey tío ¿qué decís dónde? está muy flojito vamos a otra más bandita ahí está miren bríncaselo tantito güey de mi mamá otra más le estoy dando una turupateada de dona eh ahí viene un cocodrilo güey era ahora sí ya viene un cocodrilo ¿saben qué güey? ustedes le pusieron de la roja a ver vamos a cambiarle hey ponganle una de rosa a ver qué pedo yo traía rosa se metió a bucear esta era muy chiquitita y se le tiran con todo mira no mira si güey otra tilapita banda ahí está bandita chéquense las lombricitas vamos a ver qué chau ahí está pachi ahí está ahí está pachi ahí está ahí lo doble títi no lo cante antes de tiempo ah está buena esa pachi a ver ah la está muy buena güey sí está buena eh sí a ver muéstrala está miando asustada sí güey ahúl que no te voy a quebrar la caña qué pedo te están dando una pateada de dona las pinches me sacan la pinche de gomita güey qué pedo está chigres está chigres güey ahí está otra bandita super pesca de tilapias oye ya me desmadraron toda la goma güey hay más güey me pican más rápido allá eh ahí está sí está grandecita siento que quiero que corra más ahí está saca este pachi a ver esa ¿qué traes? está chida güey a ver pachi se parecen güey está más grande la mierda ahí está el dobletito está meca esta güey si lo hubiera esperado hubiera sido el triple ándale güey